El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Si usted se mete a la nómina del Ministerio de Educación, a los distritos, a los distritos escolares, óigame, a usted le da un infarto hablar de que hay lugares que tienen 15 y 16 conserjes nombrados. Eso es un abuso. Pero recuerda que tu amigo de Moncamarante Vareta... Ah, no, ese hasta lo rato lo nombró. Oye, que es una punta de lanza de la ofensiva que te dije del PLD, que organizaron el pasado domingo. Él comenzó hoy, desde hoy comenzó él. Pero tienen calidad moral para hablar, coño, porque esa es la pregunta. Y perdóneme el coño, porque el coño no se encojona que aparezca un individuo a... Mire, ese no es el que está metido en el lío de migración. Sí, ese... De los 800 millones que sacó la auditoría que le realizaron. Y el revuelo en educación, ese verdugo tenía una asociación de motoconcho. Déjeme saber. Hermano. ¿Cómo? En educación. En educación nombrado. ¿Y qué hacía la asociación de motoconcho? Cobrar. No, un poquito ese día ahí. ¿Cómo que usted va a decir que una asociación de motoconcho? Vamos a abrir el teléfono para que los mocanos llamen. No, 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 David. Y me digan mentiroso. David, no, no, te pasaste. Que me digan hablador, ¿cómo es el pueblo? Bueno, se pasó usted ahí. ¿Cómo dije que una asociación de motoconcho? Una asociación de motoconcho. Pero y la verdadera asociación, que es la asociación de... La ADP. La asociación de profesores. Ajá, la ADP. ¿No dice nada de esa vaina? Claro que no, porque los benefician. ¿Y de dónde se va a beneficiar la ADP? No, David. La ADP es una de las organizaciones más ricas de este país. La ADP es una de las asociaciones más ricas de este país. Ahí está el teléfono para que me desmientan ahorita también. No se lo puedo creer. Esa nunca ha quebrado. ¿Por qué? Esa nunca ha quebrado. ¿Pero qué va a quebrar la ADP si la ADP... Me, yo estoy hablando mentira. Pero que la ADP no puede tener dinero. Si ellos viven mendigando dos cheles para los profesores, los aumentos, los profesores los está llevando el diablo. José, es una asociación millonaria. ¿Entonces cómo usted va a decir que la ADP tiene cuatro? Óyeme. ¿Cuánto? Directivos cobran 75, 100 mil, 150 mil pesos. Mire, quítese de ahí. ¿Cómo que un directivo va a ganar 75 mil? ¿En la ADP adentro? En la ADP salen ricos. Camacho comenzó a amasar fortuna. ¿Fue ahí en la ADP? No, es verdad, mi hijo. Históricamente. Pregúntale a José Izquierdo si hay dinero en la ADP. Que fue presidente de la ADP. ¿Verdad que sí? Para el Cibao. Y Máximo Santiago. Entonces, hay que preguntarse. A los mocanos que me llamen ahorita. Es que no puede ser. Mire, usted me está diciendo a mí, que es como un directivo de la ADP cobra 75 mil pesos. Cuando un directivo de esa asociación, como le dicen ustedes, sale a mendigarle al gobierno, chelito para los profesores, y profesores llevándose al diablo con cáncer, que mueren porque no tienen cuartos ni para los medicamentos, y una pensioncita de 20 mil y 15 mil pesos que le dan. ¿Cómo es? Vehículo y combustible asignado tienen los directivos de la ADP. Te estoy diciendo que esa es una asociación rica. Tienen hasta hoteles para vacacionar en el este. ¿Qué pasa? Creo que es en Juan Dolio. Ustedes se están pasando ya, ustedes dos. ¿Cómo que a ustedes le para...? Venga acá, hermano. No, no, no. ¿La ADP? No, David. ¿La cooperativa más rica es esa? ¿La cooperativa más rica es la de la ADP? También, del país. Una de las cooperativas más ricas del país. ¿Pero y esa no fue la que he quebrado? Pues una distracción de un menudo. No, una distracción, ¿no? Una distracción de un menudo. Una inobservancia de las normas. Ahora yo, perdóneme, perdóneme. Alguien hizo un... Vamos a adentrarnos a donde tenemos que sacarle la raíz cuadrada a ese caso. Porque eso no es asunto de que cobran 75 mil, que un hotel, que vehículo asignado, combustible. ¿Y de dónde diablo saca la ADP todos esos cuantos? De los sueldos de los profesores. ¿Qué pasa? ¿Pero de los cheles que le dan a los profesores? De los chelitos que le dan a los profesores, le cuentan un menudo para la ADP. Ellos crearon la misma estructura que creó el gobierno. Es una cooperativa. Para beneficiarse de los políticos. Sí, 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 sí. Pero yo también, a los profesores les encanta su ADP. Le dan préstamos, le tienen un seguro médico de su propio dinero. ¿Y le cobran intereses también? Bajito, un interés bajito. Pero es una cooperativa. No, pero usted está relajando. Y le prestan y tienen apartamentos los profesores, para que tú sepas. No, pero esto no tiene madre, usted está relajando. Pero eso está muy bien que se organicen. Pero así. Y que un grupo viva bien de eso también. Porque es el capitalismo, el capitalismo salvaje, como dicen algunos amigos. Pero es el capitalismo. No, es que yo no lo puedo creer que los profesores esté pasando eso. O sea, que usted profesor se preparó y lo está dirigiendo una asociación con unos verdugos que se ganan 75 mil pesos. Y 100 mil pesos, diciendo 50 mil. Pero ellos son felices. O sea, solamente para dirigir. La asociación defiende a los profesores. Pero esos directivos también tienen tandas asignadas en escuelas y liceos. La mayoría de ellos ya no. No, no, porque no tienen tiempo. Porque tienen que dedicárselo a la asociación. O es que cobran, ganan también, que no necesitan ganarse dos chelitos. Que tienen que dedicarle tiempo a sus funciones en la asociación para cuidar los intereses de los profesores. Usted me acaba de abrir los ojos hoy. Porque yo creo que la ADP era de las asociaciones. Honorífica. No, que más lo trataba de este país. Aquí no había cuatro, un desfalco los otros días. No, eso fue en el SEMMA. En el SEMMA, el seguro de los médicos. Que tienen hasta su propio hospital. Pero ahí hay médicos que se lo ha llevado el diablo. Perdón. Profesores que han ido ahí, han muerto porque no medicamento había. Entonces, ¿cómo tú me dices? Porque hubo un desfalco, una mala administración. Pero ¿y cómo tú me dices que la asociación es rica cuando los profesores van allí a dar pena? Pero eso no puede ser. Dije que yo sea profesor y soy rico. Con una asociación ganando, con unos directivos ganando muchos cuartos bien montados y estoy a mí llevándome al diablo. Así me... ¿Tú sabes por qué se va a quedar así lo del Cabral Ibaez? No se va a quedar. ¿Tú sabes por qué se va a quedar así? No se puede. Porque entre esos que cobran sin trabajar hay muchos médicos también. Ah, pero que yo vine tranquilo y usted que quiere acelerar la vana. Hay médicos también que cobran sin trabajar ahí. Que están asignados ahí, tienen su consulta privada. Y no pasan. Y pasan una vez a la semana. ¿Y será el director de un tatia ahí? ¿El director del hospital? ¿Por qué el director del hospital tiene que presionar para que ese individuo vaya? Es que lo tienen a carabina, los políticos. ¿Y usted lo poncha para entrar ahí? ¿A dónde está el ponche? ¿Qué pasa, José? ¿Y dónde es que tú vives, hermano? Ah, no, no. ¿Por qué bien? Las instituciones públicas de este país, la mayoría, funcionan así. Es que no. Por eso el sector salud en este país es un barril sin fondo. ¿Cómo yo le voy a pagar dinero a un médico que no va a la institución pública a prestar el servicio? ¿Son robos? Si yo lo permito como director, soy cómplice de ese ladrón. No, si él hace algo, lo cancelan. ¿Lo cancelaban? Porque eso es político. El nombramiento es político. O sea, que si él va a trabajar, lo cancelan. No, no. Si él hace lo que tiene que hacer el director, lo cancelan. Coño, no. Hermano, esa es la política en nuestro país. No, déjale el agua así, no. Este contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53.